¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión estoy por aquí para traeros un vídeo con mis prebases de ojos, ¿vale? Las que yo he probado y las que tengo ahora mismo. Antes de que se me olvide, como siempre os voy a decir lo que llevo en los labios, porque luego me lo preguntáis y si no os lo digo, pues se me olvida. Ahora, llevo este gloss, más bien es un labial líquido de Essence, de los State Matte, ¿vale? Es el tono 02, el Smooth Berry. Y es un fusia muy muy bonito. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con las prebases de ojos. En primer lugar, quiero hablaros de la primera prebase de ojos que yo me compré allá por el 2010, más o menos, porque se la vi a Issa Saway y fue la primera prebase de ojos que yo tuve. No conocí en ese momento ni que existiera ese producto. Y se trata de la de Ardico. Os voy a dejar una fotito porque ya no la tengo. Bueno, pues esa prebase de ojos, como ya os he dicho, es la primera que tuve y al principio me funcionaba bien, pero a los pocos meses me empezó a hacer pliegues. Aparte, se me quedaba como a parches, se me secó muy rápido, la verdad es que se me secó bastante rápido ese producto. Luego la segunda que tuve fue la del envase normal, también os dejo otra fotito porque esa la terminé, ¿sí? Y esa prebase de ojos me funcionaba genial. Me costó 1,50€ en aquel momento y la verdad es que es la de la gama, era de ELF, de la gama normal y el color piel. O sea, vamos, piel, no dejaba tono en el párpado. Era una prebase de ojos que he dicho que me funcionó genial hasta que se me terminó. Bueno, luego la siguiente que me compré fue la de ESSEN, que bueno, lo tenéis en uno de mis vídeos de nunca jamás volver a comprar, porque no es que sea mala, a mí me funcionó mientras estaba el producto que estaba bien, que no se me caducó. Ese producto caduca a los 6 meses, trae bastante cantidad, ¿vale? Y no te da tiempo a terminarlo en 6 meses, la verdad. Pero bueno, también por lo que cuesta, oye, yo lo veo una buena opción, pero no lo volvería a comprar. Ya os he dicho, en cuanto se terminó, ahora unos 6 meses que ponía la fecha de caucidad del producto, me empezó a hacer pliegas, así que ya la tuve que desechar. La siguiente prebase de ojos que probé fue la de Urban Decay, ¿vale? En el tono natural. Os dejo también fotitos porque también la he terminado. Ese prebase terminé una talla normal y una talla de prueba, de las pequeñitas. Y la verdad es que de todas las pruebas de ojos hasta ese momento que probé, bueno, y hasta ahora, quitándola de Elf, la verdad es que me encantó porque me duró, no me hizo pliegue hasta que se terminó. O sea, es un producto que la verdad, que para mí, bueno, genial. También hay que tener muy en cuenta que yo ya me he estado dando cuenta también de algunos productos, sobre todo los que vienen en tarritos. Hay otras prebases de Catriz, por ejemplo, en tarritos, que también no hablan muy bien de ellas. Y es que yo pienso que ese tipo de productos al final se acaban secando, al estar en contacto con el aire directamente. Entonces yo creo que las prebases de ojos, si te vienen en tubito, y además de los de achuchar, que no de los que abren y tienen tipo gloss, porque esos también se secan. Pero bueno, yo creo que es mi opinión y ya está. Y ahora ya sí que os voy a hablar de las prebases de ojos que tengo ahora mismo. Y tengo que deciros que ninguna de las que tengo me funciona, excepto una que me funciona un poco regular, que no se trata de una prebase para ojos. Ahora os voy a enseñar. Bueno, pues de las que tengo ahora mismo, la más antigua que tengo, y no es una prebase de ojos, pero se puede utilizar como prebase. Hay gente que la utilice y le funciona genial. Y es el Paint Pot Painterly de MAC. Es este. Es una prebase en crema de larga duración. Y... Bueno, esta no es de larga duración, yo creo. Por lo menos no lo pone. Bueno, no sé, es una prebase. Es una sombra en crema. Y como veis la tengo bastante gastadita, porque la uso. Pero claro, me tengo que aplicar debajo una sombra, una prebase para párpados. Porque si no, me hace pliegue, pero vamos. Enseguida. Hay veces que me la aplico sola, porque a lo mejor no me quiero maquillar y simplemente me aplico esto en poquito de máscara de pestañas. Pero la rayita la tengo ahí a los pocos minutos, la verdad. Así que nada, que no me funciona como prebase para ojos. Otra prebase que me compré después, ¿vale? Fue esta de Elf. Porque como me fue tan bien, con la prebase de Elf. Esta es de la gama también normal, no es de la mineral ni nada. De las que valen 1,50, que ahora ya es 1,70. Y esta tiene algo como de shimmer light, el tono champán. Es un color carne, pero tiene bastante purpurina, ¿vale? Esta, ¿qué pasa? Pues cuando la compré, me iba genial. Pero ahora, yo no sé qué me pasa con todas las prebases que tengo, que me hacen pliegue. Yo no sé si es que mi párpado se ha vuelto extremadamente graso, pero es que todas me hacen pliegue. Y tengo ganas de comprarme otra vez la de Urban Decay, pero me da miedo que también me haga pliegue. Y claro, esa prebase es bastante cara. Así que no sé qué voy a hacer. Pero bueno, os sigo comentando que esta también me hace pliegues, aunque yo la recomiendo para las personas que tengáis el párpado normal. Lo que pasa es que si os gusta el tema de la purpurina, yo me compré esta porque no quedaba de la natural, si no me hubiera comprado la natural. Otra prebase que para mí ha sido una decepción, que la he sacado en mis decepciones del 2013, ha sido esta de Benefit, la Don't Stray, Stay Don't Stray, esta de aquí, que tiene este dispensador, que cada vez que haces un pan, sale como para 15 ojos. La verdad es que es un desperdicio de productos. Y esta me hace pliegues desde el primer momento que la compré. Así es que también... fatal. Este producto es caro, yo porque lo compré en un kit, pero creo que ronda los 28 euros o por ahí, si no me equivoco. Y luego la última prebase de ojos que me he comprado, y también no me ha funcionado desde el primer día. Y la verdad es que me da mucha pena, porque tenía bastantes esperanzas puestas. Pues ya que había leído en blogs ingleses, y vídeos de chicas inglesas, que funcionaba bastante bien. Pero ya os digo que es que yo creo que mi párpado ahora mismo tiene un problema que tiene muchísima grasa. Y es esta de Rimmel London, la última que me he comprado. Es muy baratita, me parece que son unos 5 euros y algo. Yo la compré en ASOS, en asos.com, y la verdad es que yo esperaba algo más de ella, pero me hace bastantes pliegues. Tiene también formato gloss, y me hace muchísimos pliegues. Así que nada, de las prebases que tengo, ya os digo que ahora mismo ninguna me funciona. Voy a dar tiempo al tiempo. Tengo una prebase de camino que he comprado en Ebay de una marca coreana, de Etude House. Y vamos a ver que tal funciona. También he oído muy buenas críticas, pero claro, mi párpado ahora mismo está extraño, la verdad. Y ahora mismo la única prebase que me funciona algo, ¿vale? Algo me refiero a 4 o 5 horas. Cuando a mí una prebase tan normal como esta me podía durar 12 horas, mi maquillaje de ojos estaba intacto, pero bueno. Es esta prebase para rostro de Catrice, para rostro, ¿vale? La Prime & Fine. Y tiene esta pinta, como veis yo ya la tengo bastante usada, porque es que es la que estoy utilizando ahora para los ojos también, aparte para el rostro. Y es la única que me funciona algo regular. Esta tiene muchísimas siliconas, porque es silicona pura, pero de momento no es que me deje difuminar muy bien la sombra, eso también lo tengo que decir, pero por lo menos me aguanta sin pliegues. Ya os he dicho, 4 o 5 horas. Por lo menos hasta mediodía me dura sin pliegues. Y nada, estas son todas las prebases que he usado, las prebases que tengo ahora mismo. Y yo qué sé, si me queréis dejar alguna idea, sé que las prebases de NARS dicen que funcionan muy bien, pero es otra cosa igual, que me da miedo. Digo, no sé que me la vaya a comprar y no sé, voy a esperar un poquito, voy a darle un poco de tiempo a mis párpados, a ver si quieren cambiar otra vez, o yo no sé, porque yo no me he hecho, no me suelo echar contorno de ojos en el párpado, que hay gente que sí se lo echa. Yo no, precisamente porque me da miedo que me salga más grasa. Entonces no sé. Si conocéis algún truquillo, alguna cosa, hay veces que sí me matizo con polvos sueltos en lo que es el párpado, pero aún así me siguen saliendo me siguen saliendo pliegues. Así que nada, que esto ha sido todo por hoy, que nada, que espero veros en un próximo vídeo. Un besito muy fuerte a todos. Adiós.